Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas, ya a alguien tenemos respeto Te voy a cambiar el nombre en un paseo que has traído Ahora te llamas gloria, no tienes bien merecido Y en dos te damos un beso, encerramos en la luna Siempre el amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Es secreto de amor, sé mejor Es secreto de amor, sé mejor Es secreto de amor Te ante la gente de pies, con sus pies No te llames, aunque te llames Te ante la gente, soy tu amigo Hoy te digo, te castigo Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Hoy te amo y me amas No ser indiscreto Aquí está el secreto Vente, vente, no me ríes, no sufríes, no me llames, ángel de ángeles Vente, 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 soy tu amigo, hoy te digo que he nacido tu amor Eres secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames, como te llames, para mí tú eres la gloria Vente, vente, soy tu amigo, hoy te digo que he nacido tu amor Vente, vente, soy tu amigo, hoy te digo que he nacido tu amor Vente, vente, yo te digo que he nacido tu amor